El problema radica en que, como se tienen que poner de acuerdo los grupos políticos, porque la elección es de tres quintos, quiere esto significar que, si no hay un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, que son las fuerzas mayoritarias, se hace inviable la selección. Sin embargo, por un bloqueo sistemático o por parte del Partido Popular, pues no se cuaja esa modificación. No se pueden cambiar las reglas de la elección cuando está vigente la ley. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Si después la ley se tiene que modificar, se modificará si hay las mayorías que establecen el Parlamento, que gobiernan el Poder Legislativo y, si no, pues habrá que ganar unas elecciones para conseguirlo. La curiosidad es que en 2001 se modifica la ley orgánica y es a instancias del Partido Popular, con la adquistencia del Partido Socialista, pero bajo el gobierno del Partido Popular y se establece el sistema actual. Y para desbloquear, pues sería muy oportuno que todo el Consejo General del Poder Judicial, con su presidente al frente, dimitieran de una vez por todas y forzaran esa decisión. No, hay un presidente. En 1996, cuando Pascual Sala era el presidente del Consejo General del Poder Judicial, se produjo un bloqueo similar y hubo seis vocales progresistas en aquel momento que dimitieron y provocaron esa decisión. En este momento hay que respetar la ley. Si finalmente se decide en el Parlamento, con las mayorías correspondientes, modificar la ley orgánica, también creo, honestamente, que habría que modificar las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Si los jueces van a elegir a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, este no puede ni debería tener más competencias que las estrictamente orgánicas. Afirmar que el Partido Popular trata de secuestrar la Constitución, como ha dicho algún representante del Partido Socialista o incluso del Ejecutivo, es muy grave, pero es bastante cierto. Lo que sí está claro es que el Partido Popular lo que están produciendo es un descrédito progresivo y una desnaturalización de las instituciones y que provocan una falta de credibilidad en las mismas y sobre todo en el sistema político y por ende en la democracia y en el sistema, en el Estado de Derecho. Lo que tienen que hacer es solucionar el problema y cuando no se quiere solucionar se entra en lo que llamaba yo el filibusterismo político parlamentario, que es reventar y reventar cualquier opción. Y cuando se demuestra algo se pasa a la siguiente. El sector conservador de la judicatura es evidente, es mayoritario, que por otra parte no representa a las mismas mayorías de la ciudadanía. En España está clarísimo que al menos un 50% o poco arriba, poco abajo, no vota conservador o viceversa. Es decir, no responde la tendencia conservadora de la judicatura a lo que representa en su cliente. Su cliente es el pueblo, es la ciudadanía. Hace unos días, en la apertura del año judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial hizo unas afirmaciones muy duras frente a esta parálisis institucional de los dos partidos políticos mayoritarios. Pero claro, yo lo que le diría también al presidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿y usted qué hace? Porque usted su mandato terminó casi hace tres años. ¿Usted qué hace? Se puede hacer algo más y es, por ejemplo, dimitir, para demostrar que está fallando el sistema. Hay un abuso de la justicia. Hay un recurso permanente de determinadas fuerzas políticas a los tribunales para resolver cuestiones que no tienen contenido, o que pueden resolverse y deben resolverse fuera del ámbito de los tribunales, que llevan unos tiempos diferentes y unas actividades distintas. El tema del Consejo es un ejemplo más. Es un ejemplo más del abuso que se está haciendo de la justicia y del sistema judicial.